La pitón no inyecta veneno, pero tiene colmillos afilados curvados hacia adentro que agarran su comida. Esta especie de pitón, en particular, solo se encuentra en Australia y alcanza los 4 metros. Tiene fama de devorar cocodrilos de agua dulce en Oceanía. Como se muestra en este vídeo, que muestra a una pitón matando y devorando a un cocodrilo en el lago Mondarra, cerca del monte Isa. En ese momento, esta serpiente tardó 5 horas en tragarse al animal entero. Lo curioso es que no solo la serpiente se come al cocodrilo, lo contrario también es posible, y los cocodrilos pueden comer pitones pequeños. Estas serpientes logran tragar animales tan grandes debido a sus poderosas mandíbulas, que son elásticas y están divididas en dos partes, conectadas por un ligamento elástico. Este ligamento permite que los huesos se rompan para dejar pasar la comida. El mayor peligro para una pitón que decide comerse un cocodrilo son sus dientes, que pueden penetrar fácilmente en la piel de la serpiente. Por eso aplastan el cuello y el hombro de sus presas para evitar las mordeduras. Incluso si un diente atraviesa la piel, las pitones tienen un sistema inmunológico fuerte que previene infecciones y otros problemas. Las serpientes en general son muy sensibles a los latidos del corazón de sus presas, y saben que están muertas cuando notan que ya no laten. Sin embargo, en el caso de los cocodrilos, pueden pasar un largo periodo de tiempo sin oxígeno, por lo que las pitones prefieren aplastar la región del corazón de los cocodrilos, por lo que el corazón no tiene espacio para latir y mueren de un paro cardíaco en lugar de asfixia. Cuando la pitón domina a su presa, camina sobre ella para aplastarla y luego usa sus colmillos para adherirse a la carne del animal. La pitón aprieta sus músculos para triturar aún más la comida y desliza la presa en su boca hasta que la presa está dentro de su estómago. Su sistema digestivo también es muy potente. La pitón que vive en Florida puede cambiar su metabolismo rápidamente para digerir a todo el animal. Incluso sus órganos internos como los intestinos, el páncreas, el corazón y los riñones crecen para manejar el aumento drástico de calorías. Esta digestión tarda unos 10 días en completarse. Los huesos, la carne y los órganos del cocodrilo se digieren, pero las escamas y los dientes salen de una sola pieza dos o tres semanas después de la muerte del animal. Como la serpiente tiene necesidades calóricas bajas, puede pasar varias semanas sin comer, pero es probable que busque otras presas unas tres semanas después de esta comida.